Para los que no te conocen, ¿quién es el Pope? El Pope, rapero dominicano, criado en Santo Domingo, que ha dedicado su vida al freestyle, a la música, el Pope, es hijo, hermano y amigo de muchos. Tú sabes, un rapero con un punto de vista diferente, que hace música hipa dominicano. Háblanos de tus proyectos actuales, ¿qué podemos esperar del Pope? Tengo unos cuantos proyectos actuales, como ustedes pueden ver, estoy por aquí, por la ciudad de Nueva York. Vine a hacer lo que es una producción, vine a buscar un sonido nuevo, a meter mano con una cuanta cosa nueva y ya, gracias a Dios, estamos terminando lo que es ese trabajo, para llevárnoslo allá a Santo Domingo y comenzar a trabajarlo allá. La gente puede esperar esa producción, que va a ser una producción que cada tema va a ser único, tú sabes, que va a ser una producción de hip hop y que va a ser una producción que da mucha nota y comparte muchos sentimientos, por así decirlo, de las dos formas, tú sabes. Una producción profunda en lo que es material musical e instrumental, no fijándonos en cosas banales, sino una producción de hip hop que la gente se la va a disfrutar y que la va a poder descargar completa, que no tiene desperdicio. ¿Hay algún título para esa producción? Se va a saber a su debido tiempo, porque todavía tenemos unos cuantos nombres que quisiéramos ponerle, pero tenemos que tener en mano ya todos los temas para saber qué es lo que representa en sí, qué es lo que quiere representar esa producción, qué es lo que quiere decir. ¿Y habrá algunos featuring? ¿Ya tienes temas completados? Claro, claro. Se están haciendo lo más rápido unos cuantos featuring. En esos featuring hay tanto raperos netos como algunos que son socios y amigos de uno en lo que es tiempo atrás, en la música y que hemos compartido tarima y hemos hecho diferentes cosas. Y vienen muchas sorpresas, muchas sorpresas nuevas. Yo lo dije el año pasado y lo dije este año cuando estaba entrando, que este va a ser uno de mis mejores años. Yo creo que eso es lo que puede esperar hacer la gente del pop. Hablando también del género, ¿qué fue lo que te dio la influencia para tú comenzar a rapear, a improvisar? Te voy a decir que yo puedo recordar al principio en cuando yo comencé a rapear, pero no puedo comenzar al principio en cuando yo comencé a recibir lo que es la influencia del hip hop, de la música urbana, porque yo siempre lo tenía a mi alrededor y algo que siempre me gustaba y que siempre quise como desarrollar. Y ya yo desde niño eso era lo que hacía, tú sabes, hasta los días de hoy. Por eso, tú sabes, tengo tanta certeza con lo que estoy haciendo, de que se está metiendo malo como se debe. Exacto, o sea, ¿algún artista que te haya motivado para comenzar a hacer música en específico? Para comenzar a hacer música, diferentes artistas, se puede decir que está Vicocí, se puede decir que está Eminem, Biggie, unos cuantos puertorriqueños también, tú sabes que tal vez ahora mismo no lo tengo en mente, pero en verdad diferente artista, de diferentes renglones, la música urbana en totalidad. ¿Y qué tipo de sonido podemos esperar? Tú nos puedes dar una pequeña brecha de qué sonido podemos esperar de lo que es la nueva producción. Como te dije ahorita, lo que se va a esperar de esta producción es una producción, tú sabes, con un material que te llegue, que cada canción no sea una canción hecha banalmente como para que pase desapercibida, sino que sea una canción que realmente tenga un significado, que te llegue, que refleje esa nota y de ese sentimiento.